casa en la isla elida existen personas que agobiadas por la vida social y estresadas por los problemas de la ciudad desean muchas veces vivir aisladas aunque no sepan el auténtico significado de eso para darte una idea mejor de lo que es el confinamiento verdadero haremos una parada en islandia pues allí se encuentra una de las casas más apartadas del mundo se localiza específicamente en la isla elidae la residencia en sí no cuenta con electricidad ni con acceso a internet pero sí posee un sistema de agua potable su construcción ocurrió hace varias décadas y al día de hoy sirve como refugio de una asociación local que se dedica a la casa de frailecillos atlánticos en la isla y como hogar aunque de manera imaginaria para todos aquellos que puedan observar sus fotografías y fantasear con la soledad hogareña más absoluta mientras observan el océano y